Y todo, que usted pueda agarrar un poco Y las tire ¡Ahí es! ¡Welcome! Una vez más a su canal ¡Ahí es! Para mí un placer acompañarles en esta noche Y bueno, vamos a hacer un video más Sobre todo para todos ustedes que siempre están teniendo nosotros Vamos a tener una noche aquí en Granada Una noche navideña Y vamos a ver todas las luces Cómo está la gente, el ambiente Así que bienvenidos a su canal ¡Ahí es! ¡Soy Chema Tremajana! ¡El hotel navado! ¡Comenzamos! ¡Nos vemos! ¡Soy Chema Tremajana! Bueno, ahí es amigos Aquí como diríamos en el Speaking English I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Vamos a empezar el recorrido aquí en Granada Para que todo el mundo conozca A veces nos ponemos el... ¿Cómo le dicen aquí? Macaría y Huelva Vamos a empezar el recorrido en una de las principales calles Que nos dirigimos al centro aquí de Granada Se llama la calle Constitución Vamos a empezar desde aquí Desde la cabeza de... Pista para el Palabra Donde vive el tibio Solo un nuevo fulgor Dorando las arenas Cristo del Colón Bueno, vamos a empezar Allá quiero mandarles saludos especiales también a todos ustedes Que siempre están pendientes de nosotros Una mención especial para el patrocinio de ropa que nos dieron el día de ayer Gracias a Jackie Fashion Shop Gracias, pero quiero decirles que estamos sufriendo con el frijol aquí Así que por favor Aceptamos donaciones por el señor productor también Porque aquí el frío está cañón Está yuca, está yuca Como decimos en el bol salvadoreño Pero vamos a cruzarnos la calle Venganse, ¿cómo no? Come in Come on Miren, quiero explicarles En uno de los videos anteriores Tenemos la bandera Aquí está la bandera española La bandera española Y en los diferentes lugares aquí de España Como ya hemos dicho Se encuentran casi siempre tres banderas La andaluza La de la España Y la del pueblo En esta Pero De la unión así ¿Cómo se llama? ¿Europea o señor productor? Va Bueno Vamos a cruzarnos Como dijo aquel Vamos a buscar el pozo de cebra Y vamos a seguir caminando ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bueno, ahí es Aquí andamos caminando En la calle Constitución Una de las principales arterias Que nos lleva Hacia la catedral Aquí de Granada Y bueno Estamos pasando Justamente A un costado Del instituto técnico De las ciencias Así que para que ustedes lo vean Miren qué bonito se mire Señor productor Todos los navideños Qué bonito el lugar Que no me trae usted Gracias Oye Qué producción Qué producción Y miren la policía Siempre en vigilia ¿Ya? Están cuidados Vamos ¡Vamos! ¡Ja, ja! Me copeles compañero ¡Ay! Me copeles ahí Pero mira como beben Los peces en el río Pero mira como beben Por veras yo nacido Beben y beben Ven y vuelven a beber Los peces en el río Por veras yo nacer Y beben y beben Y vuelven a beber Los peces en el río Por veras yo nacer Vamos specialized漂 Me popes uno ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 gran vía aquí en granada y bueno estamos viendo que está repleto de gente que todo el mundo ha salido de sus casas a ver toda la decoración navideña porque estamos a pocos días ya de navidad y nosotros queremos mostrarle cómo se vive el ambiente aquí navideño y sobre todo cuánta gente anda disfrutando de los bares de los restaurantes y también de los espacios al aire libre donde podemos disfrutar y tomarse buenas fotografías ah ¡Suscríbete al canal! ¡Felicidad! 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 ¿Bailamos o no bailamos? Compañero, ese Michael Jackson ya lo hemos visto en algún lado. Creo que sí, es el doble de Michael Jackson. Estaba en la otra plaza y se vino para acá. Vamos a tocar y vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! Están bailando ahí en Comahama, ahí en El Salvador, la raza Bambé, o así bailan. Saludos. 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 ¿No le ves el Espíritu Navideño, papá? Mire, cómo no. Lo que me parece es que estamos aquí caminando y me parece fantabuloso todo lo que estamos viendo. Sobre todo la calidad humana. Saludos. Saludos. Y bueno, aquí andamos en esta noche navideña. Noche navideña, bueno, sí, vísperas de la Navidad, a un par de días ya. Y nosotros de verdad como producción queremos agradecerles porque en este casi ya dos meses, ¿verdad, compañero? Dos meses. Dos meses más o menos tendrán aquí ruleteando, llevándole a ustedes las mejores imágenes, el mejor contenido posible. Agradecerles por su fiel siempre sintonía. No importa a qué parte del mundo nos miren, siempre agradecidos con todos ustedes por su apoyo, por compartir nuestros videos. Y sobre todo porque reina el amor en estas fiestas navideñas. Y sobre todo que el niño Jesús nace en su corazón. Y así es, amigos, como terminamos este video desde acá, desde Granada para todos ustedes. En este, bueno, un pequeño recorrido que le hemos dado de la noche navideña. A cómo le está viendo la gente aquí en Granada. Y con estas imágenes de verdad queremos agradecerles a todos ustedes su fiel sintonía, sus suscripciones, sus likes, su compartir. Y todo, todo, todo lo que hacen con nosotros. Y que esta comunidad de viajeros nos hagamos cada vez más grandes. Y recuerden que nosotros seguimos compartiendo con ustedes más material que llegue a todos los rindones del mundo. Un fuerte abrazo para todos. Y desde ya, como ahí es, canal, producir, productor, su servilleta. Queremos desearles una feliz navidad. Y que Dios de verdad los bendiga a cada uno de ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!